Enfrente de detrás de y al lado de, entre a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. ¿Dónde queda el museo? ¿Dónde queda el teatro? ¿Dónde queda la plaza? ¿Dónde queda la fienda? ¿Dónde queda el museo? ¿Dónde queda el teatro? ¿Dónde queda la plaza? ¿Dónde queda la fienda? Enfrente de, detrás de, al lado de, entre, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Enfrente de, detrás de y al lado de, entre A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¿Dónde queda el museo? ¿Dónde queda el teatro? ¿Dónde queda la plaza? ¿Dónde queda la tienda? ¿Dónde queda el museo? ¿Dónde queda el teatro? ¿Dónde queda la plaza? ¿Dónde queda la tienda? ¿Dónde queda el museo? ¿Dónde queda el teatro? ¿Dónde queda la plaza? ¿Dónde queda el teatro?